Esto ganó Millie Bobby Brown interpretando a Enola Holmes para Netflix. Hace unos días se estrenó una de las películas más esperadas de Netflix para este año 2022 y se ha revelado que la actriz Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más caras de este año. Para la primera película cobró 6 millones de dólares y por la nueva cobró un poco más de 10. A sus 18 años de edad se convierte en uno de los actores más jóvenes y mejores pagados de la historia.